Reconoce el presidente de la Cámara Nacional de la Industria, Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac de Playa del Carmen que a un año de la crisis sanitaria la recuperación de las pérdidas económicas sigue sin concretarse y advierte que ello se debe a una mala conducción de la promoción y cuidado de los nichos de mercado. César Navarro Medina, presidente de la Canirac, precisó que la promoción que se ocupa no es la adecuada. Apuntó que hay que reafirmar los nichos de mercado nacional, pues lamentó que hoy sean mínimas las visitas provenientes del norte del país cuando aseguró que este nicho de mercado era parte fuerte de las ventas que se daban en esta temporada. Vemos también que la promoción no está siendo dirigida ni analizada estratégicamente porque vemos que el mercado se sigue, aun con este año que sería de recuperación, contra el año pasado la influencia vamos abajo. En cuanto a las ventas, vemos los paquetes que son bastante baratos, vemos que nosotros seguimos vendiendo menos, el mismo gobierno sigue recaudando menos, y esto es una cadena que es un foco que tenemos que estar atendiendo, es un problema de todos. Finalmente señaló que estamos abaratando el destino, lo que sumado a bajas ventas resulta en una recaudación más baja y esto es una cadena de problemas de todos. La solución, dijo, es unir fuerzas y replantear la estrategia de promoción hacia el exterior e interior del país.